Y estamos con Lidia González Varela y ella me cumple el sueño, me encantan las botellas decoradas. Sí, ya lo sé, te lo debía y ahí está. Me fascinan, me encantan todas, además estaba tratando de ver cada botella de qué es. Sí. Esto es mojito. Sí, mojito. ¿Esta de qué es? Esta creo que era de un vino o algo por el estilo, no recuerdo bien. Muy linda esta. Y esa es aquella de vino blanco. Y esta es de vino blanco. La de esa tiene fondo, la centro, la chiquitina tiene fondo verde. Esta mirá, la botella verde, ¿verdad? La botella verde. Qué linda es esta, hermosa. Todas, todas. ¿Y qué técnicas son? Porque es decorar botellas. Es decorar botellas, depende con los productos que pueden ser, productos en el centro, por ejemplo, es con productos al agua y las terminamos con los productos que justamente son para vidrio, que son las lacas vitrales. En las otras hay dimensionales y lacas vitrales. Divino, es la técnica realmente, o sea que hay una preparación, ¿no? Porque hay que limpiarlas. Por supuesto, hay que lavarlas bien y después desengrasarlas con alcohol. Y después, a partir de ahí, podemos empezar. Y podés empezar. Y se usa mucho en la deco, viste, que bueno, tenerlas todas juntas en un rincón. Exacto. El año pasado pueden juntarse con este que dan bárbarco. Son totalmente diferentes. En las casas de playa. Están trabajando mucho en este, o en Damajuana, no, y en, hay como una especie de porrones grandotes. Bueno, en el estudio lo tengo lleno de eso. Ah, bueno, y también las de cerveza son colores oscuros. Hay colores oscuros, hay botellas azules, hay botellas marrones, de todo. O sea que ya hay que adaptarse. Eso es interesante. Al fondo que tiene, o las dejamos tal cual son translúcidas, o adaptamos el fondo a los colores, o le damos color. Divino, ¿eh? La verdad que vamos a arrancar con la técnica. Saben que en YouTube no solo están con estas botellas, sino Lidia ha hecho en la historia. Ha hecho muchas botellas recicladas, así que tienen un montón de videos. Bueno, empezamos con la técnica. Aquí está encintado, como hago en las botellas, para que no se desborde lo que voy a hacer. Yo simulo acá el ancho de la botella. Lo primero que aplico ya sobre el vidrio completamente limpio es una capa muy fina de el Dimensional Glitter, translúcido de color amarillo. ¿Sí? El color lo tiene, ya está entonado, y lo que hago, lo que yo voy a necesitar son los brillitos que quedan de fondo. Entonces por eso lo espatulo y dejo una base lo más pareja posible. A lo sumo puede pasar que si queda muy levantado en algunas partes quede con más textura el vidrio, pero nada más. Si yo aplicase directamente sobre esta base las lacas vitrales no se abren, o sea, no hacen el efecto que yo necesito. Por lo tanto voy a tomar el Dimensional Cristal de Eterna y voy a cubrir, y voy a dejar que esto se expanda o se nivele. ¿Sí? Esto, ahí está. Si en alguna parte no quedase, no pasa nada, las lacas hacen como... hacen bajo relieve, pero queda perfecto, o sea, con más textura. ¿Sí? Acá tomo el color, carmín, los palillos de brochette, y hago gotas. Y voy intercalando. Y voy a permitir que esto se expanda. Voy intercalando. Por ejemplo, sobre el carmín, una de azul de Prusia. Y al mismo tiempo voy rellenando lo que hubiese quedado porque no se ha expandido completamente cada uno de los colores. Como ven, ahora ya comienza a verse los brillos del color, del Dimensional Traslúcido Amarillo. Quiere decir que cuando termine de secar, va a quedar tal cual como la botella terminada. Quedó muy linda esa técnica, Lidia. Estas se usan mucho en la decoración. Estas las van a encontrar en todos lados porque está buenísimo. Se puede hacer hasta... Acá tiene un sello, pero se puede hacer hasta con decoupage, o sea, stencils, o sea, decorarla. Exacto. Se puede decorar tranquilamente. Se puede dar color, yo le di apenas un color muy suave. Y usé un producto que es al agua, que se adhiere perfectamente al vidrio, y después lo desgasté. Sí, queda perfecto. Parece un poquito antigua, sin serlo. Muy linda. Y la forma también, si encontrás una linda forma, te queda un objeto súper lindo. Cuanto más grande, puedes usar la lámina, puedes usar el decoupage. Medio vintage. Exactamente. Muy lindo. Bueno, vamos al paso a paso. Vamos. Para esta botella, recordemos que el fondo es verde. En mi caso lo voy a hacer subvidio traslúcido. Ya está limpia y voy a comenzar con un producto que nosotros conocemos y hemos aplicado en cualquier otra superficie, menos en esta. O sea, el gesso. Tomo gesso, lo voy a aplicar con una esponja y queda completamente adherido a la superficie. Al principio, vamos a ver que no cubre bien, porque yo quiero una capa relativamente fina, que seque y poder aplicarle una segunda capa. Pasamos al segundo paso, directamente donde ya tenemos la segunda capa. Fíjense que ya de la primera a la segunda está completamente cubierto. Pero vamos a continuar, para seguir trabajando, aplicándole una mano de base acrílica blanca. Una vez que esto esté terminado, toda la botella ha sido así, cubierta de esta manera. Cuando esto seque, supongamos que estuviera seco, lo que hice es tomar una lija bien gruesa y así como de punta, de la doble en dos, empecé como a desgastar. Voy a hacer en partes, en algunas partes más, en algunas partes menos y desgasté. Ahí está. Vamos a desgastar más, así que ustedes vean. Pero siempre con una lija gruesa y poniéndola en este sentido para que justamente pueda raspar, porque el gesso está bien agarrado al vidrio. Muy bien. Una vez que esto está, acá está completamente seco, para que lo vean. Y lo único que hice fue aplicarlo, en este caso, un sello. Como es redondita la botella, tomo estos sellos que son flexibles, de cualquier diseño, en este caso bien vintage. Reparto un color así, gris de paint. Tomo así. Descargo. Primero descargo para que no vaya demasiado color. Pruebo si está completo, me gusta que quede más bien desgastado, porque esa es la idea. Entonces, aprieto un poquito, no demasiado. Y ahí termino. Esto, una vez que esté seco, está totalmente protegido, con una laca vitral incolora, que tiene apenas un color, una gotita de color púrpura. Y también lo apliqué con esponja. Y eso está totalmente terminado y protegido, todo lo que es base al agua sobre vidrio. En este caso, la botella ha sido encintada para hacer la imitación de Martellé en un sector. Así queda una textura y la parte lisa de la botella de base. ¿Qué usamos? El dimensional nuevamente cristal. Pero en este caso, no voy a cubrir toda la superficie, como hice hasta ahora, sino haciendo dibujitos raros, porque tiende a nivelar y entonces no podría hacer dicha imitación. Tomo un palillo de brochete. Estos palillitos son bárbaros para todo este tipo de técnicas. Podría usar la parte de atrás de un pincel. Y voy haciendo rulitos para un lado, para el otro, para que me quede textura. Si yo hubiese cubierto demasiado, o veo que hay demasiado producto, lo saco y lo pongo en otro lado para que no se nivele. Yo quiero que me queden este tipo de textura, tipo rulitos, para hacer como un vidrio Martellé. El vidrio Martellé a veces tiene puntitas, tiene dibujitos, tipo florcita. Es una cosa distorsionada, o sea, como dice, el dibujo distorsiona la transparencia que tiene normalmente el vidrio. Esto hay que dejarlo secar y va a quedar, para que lo vean, una vez quitada la cinta, una textura bastante importante. Lo único que lo terminé es cubriéndolo con esponja y laca vitral de color, me lo voy a trasercar acá, de color naranja. Ahora habíamos usado púrpura, habíamos usado escarmín, azul de prusia, cargo y cubro toda la superficie. La que no tiene textura y justamente la que tiene la textura de la imitación, vidrio Martellé. Si yo quisiera cargar más, puedo dejar secar y aplicar una segunda capa. Como esto, las lacas vitrales son pinturas ideales para los vidrios, queda completamente prolija y protegida la botella. En las tapas, cosa que no había mencionado, lo que descubrí, algunas dedos con oro educado y otra con blanco, esmaltes acrílicos al agua sobre las tapas de metal. Y así damos por terminada la imitación del vidrio Martellé. Son tres botellas, tres propuestas, la verdad que estuvieron buenísimas. Esta es sencilla porque fue fácil. Es bien sencilla porque se imita con una especie de Martellé y con el dimensional y las lacas y rápido. Para las que, bueno, por ahí no se animan a hacer cosas un poco más complicadas, un poco más avanzadas. Esto de imitar Martellé queda divino para cualquier vidrio. Exacto, y se hace rápido porque como va secando rápido, entonces se va rotando y se queda rápidamente. ¿Qué le puedo decir a Lidia González Varela? Que este año me está trayendo cosas preciosas. Gracias. Todo, todo. Y sigue preparando para que ustedes disfruten. La próxima, ya la tengo. La mesita famosa. Ah, la mesita. No, y no se olviden que va a estar en el Sarte Sur. Uy, sí. Contá, contá. En el Sarte Sur me han invitado, aparte de estar con la empresa con Eterna, me han invitado a hacer el mural. Que después lo van a donar. Qué lindo. Es un trabajo muy lindo porque trabaja en equipo y me encanta, nos conocemos todas. Entonces cada uno pone su pincelada de color. El mural lo van a hacer ahí mismo en el Sarte Sur. En Bernal, en la biblioteca Mariano Moreno. Gracias, porque te van a conocer. Gracias. Y bueno, van a participar todos los pintores que van a ser invitados o los que quieran participar, que van a estar ahí, poniéndole la pincelada de color y después va a ser donado. Divino, me encanta. Hay muchas actividades ahí en el Sarte Sur, como les había comentado en la agenda. Así que Lidia... Ah, va a estar Connie también. Sí, Connie también, que estuvimos charlando también. Así que bueno, divino, gracias. Gracias. Un placer. Eterna, una empresa argentina dedicada a la fabricación de materiales para arte. Más de 10 líneas de productos con la máxima calidad garantizada. Podés encontrarlos en las artísticas de todo el país o visitarlos en pinturaseternas.com.ar y dale me gusta en Facebook.